Y ahora nos trasladamos en directo a Boston, en donde está el señor expresidente de la República del Ecuador. Señor Yamil Mawad, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de noticias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios y agradecido por su invitación a este programa. Por supuesto que sí, es un gusto tenerlo con nosotros para analizar el panorama político que se viene para el Ecuador. Señor, empezar conociendo su opinión acerca de apelar a la muerte cruzada, lo que hizo el presidente Guillermo Lazo en las horas del día de ayer. Yo creo que es una decisión acertada desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Porque lo que se había producido en el Ecuador es un empantanamiento, un bloqueo total de las cosas. Y la gente elige autoridades para que resuelvan problemas, no para que estén peleando entre ellas. Y entonces, hay dos tipos de nudos. Hay nudos que con un poco de habilidad, de paciencia, usted los puede desatar. Pero hay nudos de tal naturaleza, los griegos le llamaban nudo gordiano, que cada vez que usted intenta desatarlo, lo ata más. Ahí, en la leyenda o en la historia, apareció Alejandro Magno con su espada y dijo, da lo mismo cortar que desatar, cortó el nudo y resolvió el problema. Entonces, el nudo era gordiano ya en Ecuador. Y lo que ha ocurrido es que el presidente, desde mi punto de vista, usando un mecanismo constitucional, adelantó las elecciones. Por lo tanto, será el pueblo ecuatoriano quien, con sus votos, decida qué mayoría debería regir en el país. Y el plazo es muy corto, como ustedes lo acaban de anunciar. Es una campaña de pocos días. Entonces, esperemos que el resultado de esas elecciones permita un entendimiento mejor en mi país. Hablemos de la elección presidencial primero, señor expresidente. Hay una contienda política interesante que se va a presentar en las próximas elecciones. Primero, Guillermo Lazo podría volver a presentarse. Y en un futuro, ¿será que el mayor contendor será Jaime Nebot? Bueno, esa es una especulación muy grande en ambos casos. El presidente, en una entrevista anoche, no dijo que él sería candidato. Dijo que es un tema que debería analizar a futuro. Y en el caso de Nebot, tampoco ha habido ninguna manifestación de ese tipo. Lo que sí queda claro es que apenas seis, ocho, doce horas, digamos, después de que el presidente llamó a elecciones con la muerte cruzada, ya había seis, siete personas que habían anunciado formalmente que serían candidatos. Así que por falta de candidatos no va a tener problemas esta elección. Claro que sí. Ahora, por el lado de los asambleístas, los que ya estaban, ¿podrían volver a lanzarse o hay que renovar toda la asamblea? Yo no creo que haya ninguna disposición que les impida ser candidatos a todos los funcionarios que actualmente ejercen alguna de esas funciones. Es más, campañas cortas, donde el tiempo es escaso, la capacidad de gasto es escasa, tienden a favorecer a figuras ya conocidas. Es muy difícil aparecer de la nada y de pronto conseguir un respaldo. Entonces, hay que estar muy atentos porque una trampa para los intereses más altos del Ecuador sería que un poco se repitan las magnitudes de las mismas cosas que tenemos ahora, que fueron las que causaron el problema. Claro que sí. Por el lado de orden público, se vio que, bueno, transcurrió toda esta crisis en medio de todo en un escenario de calma. ¿Qué es lo que se cree puede venir en los próximos seis meses, en el marco, antes de que se celebren las elecciones? ¿Usted cree que puede llegar a haber una especie de estallido social o las cosas permanecerían en calma? Es muy difícil predecir eso, pero yo creo que en el interés de todos está el que se haga una elección lo más pacífica posible. Es interesante la reacción de ayer. Usualmente, Estefanía, al principio es donde más caliente están los ánimos, más rápidamente se expresan. Y usted ve que prácticamente no hubo nada. Ha habido unas apelaciones a la Corte Constitucional. La Corte tendrá que resolverlas en muy corto tiempo, pero en el campo de los hechos, las Fuerzas Armadas han declarado que el proceso es constitucional. Muchos presidentes de América Latina han declarado lo mismo y han deseado que las elecciones sean lo más normales posibles. Hay candidatos ya, yo diría que empezaron su campaña ayer. Entonces, en el campo de los hechos, esto se va a producir y dependerá de la conducción colectiva del Ecuador para que se lo haga de la mejor manera posible. Tengo una curiosidad y quisiera pedirle permiso para poder hacerle una pregunta un poco personal. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Usted si hubiera estado en el cargo, en el escenario en el que estaba Guillermo Lazo, qué hubiera hecho? Bueno, es muy difícil contestarla. Primero, porque a mí me gusta mucho Atahualpa Yupanqui. No sé si usted lo vi, que es un cantautor argentino. Sí, sí. Y él tiene una frase muy bonita. Él dice, nadie puede dar consejos. No hay hombre que sea tan viejo. Eso tiene una sabiduría profunda. Entonces, uno analiza las cosas desde la información que recibe, pero siempre un presidente en ejercicio tiene mucho más información que la que tenemos las demás personas. A mí me ha gustado en el presidente Lazo el tono republicano, democrático, respetuoso con que se ha manejado. Él anunció una decisión, la fundamentó jurídicamente, explicó las razones que lo llevaron a eso. Él no ofendió a nadie. Y yo diría que la gran mayoría de la población ecuatoriana está de acuerdo con la decisión, porque él pone su cargo a disposición del pueblo para que lo pueda votar o no votar, si es que decide ser candidato. Pero al mismo tiempo, deshace, desarma una asamblea que tenía un reconocimiento de menos del 10%. Es decir, 90% de la población ecuatoriana estaba avergonzada, es la palabra, de la calidad de esa asamblea que teníamos en el Ecuador. Entonces, se produjo ya la muerte cruzada. Es un tema que además se venía hablando mucho, como usted sabe, Estefanía. Quizá por eso a nadie lo tomó por sorpresa. Por eso ya estaban listos los candidatos a anunciar sus candidaturas. Y entonces, la única discusión ahora es si se hizo en ese momento, por qué no se hizo antes o tal vez por qué no se esperó algo. Pero ya son especulaciones. Creo que estamos frente a un hecho consumado que ha caído bien ante la opinión pública y que nos abre una vía para cortar este enudo corteado. Establezcamos un paralelo porque he leído varios artículos y he recibido varios comentarios de comparaciones que la gente hace con lo que está pasando en el Ecuador, con lo que pasó en el Perú con el señor Pedro Castillo. ¿Cuáles son algunas pocas similitudes y algunas diferencias que usted vea entre estos dos casos? Primero, que son dos constituciones diferentes. Las sociedades se organizan y se dan reglas de juego. La regla más importante es la constitución. Porque lo que dicen las sociedades, con estas reglas de juego vamos a proceder. Entonces, lo que se ha hecho en el Ecuador es un procedimiento que la propia constitución lo contempla. Eso le da un aval legal y un aval moral de legitimidad muy grande. Segundo, el presidente Lazo en ningún momento trató de dar un golpe de Estado. En ningún momento trató de quedarse él y disolver a otras funciones, que es lo que se ha visto que ocurrió o que trató de ocurrir en el Perú. Entonces, yo creo que hay diferencias muy grandes y son situaciones políticas muy distintas también. En este momento estamos observando imágenes de archivo de lo que sucedía ayer y de cosas que están pasando en el Ecuador. Esta escalada de violencia narco sin duda va a ser un reto. Primero, para el presidente Lazo en los próximos seis meses. Y segundo, para su predecesor. ¿Cómo ve la escena de los narcos presentes en su país en este momento, señor Mawad? Estefanía, ese es el problema más grande que tiene el Ecuador. Es un problema gravísimo. Uno, por los niveles de violencia. Estamos viendo cosas que, de lo que yo recuerdo antes, ocurrían en la Colombia cuando empezaba... Claro. ...en serio el tema de Pablo Escobar, por ejemplo. Niveles de crueldad, de sedicia contra otras personas que hemos visto en México, por ejemplo, con las bandas de allá. Entonces, es un problema serísimo. Si le pregunto a usted a la población ecuatoriana, le dirán el narcotráfico, la violencia que genera, la falta de seguridad en el país es lo primero. Eso es lo que tiene que arreglar, en primer lugar, cualquier persona que esté en una función de autoridad en el Ecuador. Presidencia, asamblea, alcaldías, prefecturas. Atender lo que es más urgente y más importante a la vez. Hay ocasiones en que lo importante no es urgente. O que lo urgente no es importante. En este caso, las dos cosas vienen juntas. Así que en eso hay que trabajar y hay que estar muy atentos porque, sin lugar a dudas, ellos, los narcotraficantes, intentarán influir en el proceso electoral. Intentarán financiar campañas, intentarán producir actos de violencia, intentarán presionar a candidatos para que acepten o no acepten. Son tácticas que, lamentablemente, son ya conocidas. Las hemos visto en muchos países. Y el Ecuador tiene que estar tratando de blindarse en contra de eso. Pero, hasta ahora, este gobierno ha trabajado muy fuerte en contra de eso. Sí. Comparado con meses anteriores en donde se los dejó avanzar hasta niveles en que ya les han dado un poder real en la sociedad. Claro. Ya que establecimos el paralelo con el Perú, la situación política del Perú, dejémosla a un lado y ahora enfoquémonos en la situación política del Ecuador. El señor Guillermo Lazo es el sexto presidente, si no estoy mal y me corrige, por favor, que no va a completar su mandato. ¿Cómo cree que esto puede ser un ejemplo para los sistemas políticos de la región y, por supuesto, para el mundo en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción política? La primera gran diferencia de este caso con otros anteriores es que no se trata de un golpe de Estado. En otros casos, simplemente un grupo de militares se sentían indignados por algo, hacían una movilización, se tomaban el Congreso, fue lo que pasó conmigo cuando yo era presidente. Eso es un golpe de Estado burdo, vergonzoso. Lo de ayer es un procedimiento constitucional. Segundo, y me parece muy pertinente su pregunta, Estefanía, ¿cuál es el problema de base? El problema de base del cual tenemos que estar muy pendientes es la falta de satisfacción, la insatisfacción de la gente con los sistemas democráticos cuando los sistemas democráticos no resuelven problemas. La democracia existe para mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando ese propósito no se consigue, estamos creando un caldo de cultivo para que cosas antidemocráticas ocurran. Y eso vemos que se está sembrando en toda la región. Pues bueno, ha sido un gusto nuevamente volverlo a tener en nuestras pantallas el señor Yamil Mawad, expresidente de la República del Ecuador. Le deseo un feliz día y un abrazo cordial. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igual para usted, Estefanía.